Pues si, es que no me recuerdo, pero es que no sé, son así largas, completas dos, pero se las comen también. No sé cuáles son. De las que no les gusta más chiquilín. ¿Cómo despreciaba? Ya frita, no te gusta tocarla, pero ya frita seguro que te la comen. Es que los pescados de clase. Es que obviamente es de clase. ¿Sabes cuál? A mi mami le gusta comprar el pescado que se llama de hoja, ¿sabes cuál es ese? Muy grande. ¿No, es un chacalichito para que empiece? ¿Tienes que cazarlo vos para no ir a agarrar la bolsa? Sí, jamás no agarrarlo. Está muy grande vos. Es un pilero vos, no chacalín. Queremos un chacalín de esos sacateros. De los chiquitos. Ella dijo que quería uno probarlo porque nunca ha probado crudo. La suerte. Sí. ¿Cómo esta abicha de todo? Come, ¿vas, cerca? A la abicha le gusta comer de todo. Sí. Lo único que no le gusta, según él, es la cagada de las abejas. Las abejas son las abejas. Es lo único. Pero si le pones un gusano, le pones lo que sea, siempre, de una vez para adentro. ¿Qué es? Camaronzón. Camaronzón, como yo, rico, sabroso. Es chiquín. Va, que vos te bañas con ruda, abicha. Vos te bañas con ruda. ¿No quisieras tener una chica pescadora así como la chiquilín vos? ¿Vos, diablo? No quisieras tener una chica pescadora como la chiquilín. ¿Y por qué no le caes a ella? Pues todas las mayeles, las mayeles bien huevones, no hacen nada de esto. ¿Por qué no la chiquilín, pues? Ya le estás tirando, Armando, que siempre andan buscando otras, claro. Ya estás con el despecho, tico. Claro, te entendimos. Pero vaya, estamos hablando que por qué el diablo no te tira así a vos, atarrayazo, pues. ¿Por qué hablarle a Nayeli? Mirave, ni siquiera le gusta nada en esto. Ve, nada, ve. Y la chiquilín, ve. ¿Abrir los ojos, papá? No sé, pero es el diablo. Conmigo no es así. Ajá. A veces sí va, a veces sí va. A veces siento miedo, pero cuando andan a ver. Ah, que te van a... No, 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 no es por miedo. Miedo. Bien miedo, es viejo. No, porque si fuera por miedo el sapo, ¿tú te vas a acercar a mí? Porque el sapo es sapo, pues. ¿Sapo, sapo? ¿Sapo, sapo? Pues sí, sapo es sapo, pues sí. Yo viví estas aventuras con él y todo eso. Tienes más derechos que vos. Tienes más derechos, ajá. Pero yo tengo que comenzar desde cero. Pero puedes comenzar, ¿qué no? Ay, no, toma, es que... Y pues sí ya te vas a afuera. Y vos, y vos, y vos, y vos, Julio, ¿por qué no le caes a la chiquilín? Porque yo le pregunto si estás soltera y no me responde. Siempre le digo, sí, Julio. Ah, pues vengase. Es que dejólo así de un solo... Es que solo eso. Estamos hablando que la valores como mujer, trabajadora, pescadora. Poder salir al río con ella, pescar, pasarla bien. Es que porque, es que ella no, no sé. No tiene ojo para nadie más, papá. No, obviamente. La verdad es que yo creo que... Mire, yo, la chiquilín, desde siempre me ha gustado. Desde aquí va la escuela, me gustó. Pero desde que se perdió ahí en el hoyo. Pero desde que llegó ahí ya... Y mire, tal vez yo no le digo nada porque, pues sí. ¿Es por gusto? Por respeto. Respeto, que le va a tener el respeto a cosas ustedes. No, respeto a ella, pues. Siempre han dicho eso. Respeto. Respeto. Sí, yo sí. Yo le he tirado la onda, así, de aguas a la chiquilín. Pero respeto, ¿por qué él tiene que tenerle a él? Respeto, no, pero no tiene por qué tenerle a él. No, yo, yo, yo he tirado así, pero... No, pero no. Yo he tirado así debajo de aguas a la chiquilín. Sí, mire. Yo siento que se siente como... Si ya estuvieron juntos. Si ya estuvieron juntos o que fuera algo así como que... Ah, sí, somos y todo. Pero a ver que la relación esa que... Pues sí, era una relación... Tóxica. Tóxica, no posible y todo eso. ¿Te puedo invitar a una cita? ¿Te puedo invitar a una cita? ¿A una salida o una cita? ¿Por eso cita-salida? Pues sí, pero usted sabe normal. O sea, no a la primera cita que vaya a salir. ¿Y quién te está diciendo que eso es una cita? No, no, también. No, piense que en los peores momentos que estaba la chiquilín. Entonces yo le dije que si fuéramos un día a la... O sea, a la playa o a la comer o algo así. ¿Qué es lo que me dijo? Yo no salgo, que no sé qué, que no sé cuánto. Diablo, espérese. ¿Qué te dijo, diablo? Va, chivo, démosle. No, no. Te voy a avisar este lunes. Espérese. Te voy a avisar este lunes. Paja, 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 paja. ¿Cómo un hombre va a desaprovechar la oportunidad? ¿Sí o no? Sí. En los peores momentos que andaba la chiquilín. Ustedes ya saben, los primeros momentos... Yo le dije, chiquilín, le dije yo. Se calmaban las aguas y yo le dije, chiquilín, ¿por qué no vamos un día? Le dije yo, o sea, allá a la playa. Para relajar, no, relax. Y lo que me dijo es, no, no me dejan salir y todo eso. Pero, ¿cómo que no te dejan salir? Sí, también. Cuando andaba por allá y todo eso, le dije yo, no te dejan salir. ¿Y de verdad le dijiste eso, chiquilín? Sí, me dijiste eso, chiquilín. A mí también me dijo eso. ¡Tocátelo! La mona, la mona. Ah, la vez. Tocátela, los de abajo. ¿Quién te dijo? Ayer, en la reunión. Ah, cierto, cierto, cierto. No, pero no la dejaron salir, me dijo a mí una vez. No, pero hoy sí. Es que tenía razón, ella no la dejaban salir en el conno. Hoy sí, ¿por qué va a salir? Pues sí, ahora sí. Pero, pero, espérame, ¿hoy sí te dejan salir o hoy sí puedo salir? Hoy sí quiere salir. Ajá, porque, porque hoy sí me dejan, es bien diferente, ¿va? Sí, está raro. ¿Por qué? Ajá. ¿Y si me dejan? Porque yo siento que, si me digo yo, hoy sí me dejan, como que hay alguien u otro prioridad que me estaba pidiendo. ¿Impidiendo? No, porque, o sea, si mi mami me dice, ¿para dónde vas? Mi mami, mi papi. Ya te das, ya no, chiquilín. ¿Cuándo vas a andar pidiendo permiso a tu mami para salir, Daisy? No, sí, Daisy. Mira, antes se decía, pero decía otra mentira, que iba a hacer otra cosa. Vaya, y siempre salía, entonces, ¿por qué? Si mentía por aquella cosa, ¿por qué no vas a mentir por salir con el diablo o con Julio? ¿Quieres un amigo ahorita? Ajá. Sí, nadie te está diciendo nada más. Eso lo dice, pero eso... Es que yo si salgo, significa que no salgo. Yo nunca la he visto salir. Yo nunca la he visto salir. Así. Yo nunca la he visto salir, sinceramente. Es que tampoco me voy a decir, vaya, yo salía ahora, salí con el diablo. Es que fíjate que vos puedes salir, mira, vos puedes salir con... Antes sí salía, fíjate. No, antes sí salía. Antes sí salía. Salía. Salía los lunes, salía después de salir de ahí a trabajar, salía. O sea, salía a diferentes lugares, pero hoy salía solo para un lado, salía. Por eso, pero... Y solo con una persona salía. Pero ahora no salgo, o sea, si salgo a hacer algo mandado. Y si no, solo paso en la casa. Es que no, despejar tu mente, ya ve otros horizontes. Ajá, otros horizontes y vivir la vida, mirar la vida de diferente manera. De eso sí. Salía tu mente, que se abra. Es que ustedes piensan, usted siempre dice, está ahí, ahí está. Es que ustedes piensan que solo ahí. No, no, yo puedo tener otra persona, pero tampoco le puedo venir a decir a las visitaciones. ¿Qué hiciste este lunes, por ejemplo? ¿Qué hiciste este lunes? O sea, somos amigos y todo, pero nosotros, o sea, yo tampoco le puedo venir a decir con quién es. O a dónde salga, entonces no va. O sea, si lo mantengo, es así. ¿Vos lo mantienes? Lo mantienes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, así no. Ahora no te alcanza ya. Pues qué cositas, no me alcanza el fin. No tiene necesidad para eso. O sea, no tiene necesidad que yo lo mantenga. O sea, yo tengo necesidad que me mantenga. Yo ángel no. Ah, el viejito pelón. Es que, es que no sé. Antes que salían, la gente siempre te miraba, que te pasaban a recoger, trocas, aquí y allá. Y ahora ya no. No, es que estamos hablando solo de uno. Pero ahora ya no. Hasta la sede la llevaba. Sí, ahora ya no. Ahora ya no pasa de lo mismo, pues. Ajá. O sea, seguro tampoco voy a ser más clara de que llegue acá. Te invito a salir el lunes. Pero es que ni vos salís caminando, ni salís en otro tipo de transporte. Entonces es lo que te vayas volando por el aire. No, es que no. Es que, no, es que no. No, es que salgo a cama. No, es que sí salgo a cama, sí salgo. Pero no se sabe en el que los días ni duro ni. Ajá. ¿Cómo vas a dormir? De noche también. De noche. Entonces. Yo te he invitado a una de noche, pero ya dijo que sí, sale de noche entonces. O sea que vos de día le querés invitar a salir el lunes. Sí, salgo a comer. O sea, abajo. ¿Y hasta dónde va Sonso, a la barra? ¿Dónde va? No, en la barra ya te hubiera visto el diablo. Ya, ya, ya. Si fuera al mango. Ah, a comer ahí. Sí. Ah, pero ahí va con la estela tal vez o así. Estamos hablando de salir allá afuera, a los horizontes, a otros horizontes. Eso es lo que yo voy, que esta gente solo aquí en el mismo lugar se queda. Entonces va a cara sucia a comer, a cara sucia, nada más. Mira, te invito a los naranjos a una hacienda. Hay una hacienda ahí, hay un comedor. Para adentro. De ahí, de la gasolinera para adentro. Trato, este lunes. Pero de verdad me lleva. Y si no te voy a acabar en el cocinando, ¿oíste? Palabra. Vaya, este lunes. Trato. Vaya, está escuchando. Trato el tigo. Y le va, ¿dónde le va a dar? Voy a echar para atar a la chiquita. Decide después, aclararle. No, aclararle nada. Tienes que... Nada, solo una salida. Ni un besito. No, me va, pues, no. Hay una hielo ahí. No. Y te invito también a vos a salir, ¿va? No, no, no. No, a mí me invitan a otro. Mira, a mí me invitan a falta. Pero el diablo también te invito a salir el lunes. Pero y mira, y la persona, mira, por eso, pasmado, pero te vas a la primera. No te digo yo ahorita que no, ya te vas a buscar a otra opción. Qué vergüenza. Opción de feo. No, me refiero, no, no sé. Y aparte de eso. No, pero yo lo estoy diciendo de si yo fuera otra clase de hombre, lo que lo estoy proponiendo. Pero como ya no soy así, entonces yo le digo, ya no. Pero con un besito así, entonces ya va con... Ya con otra intención, ma. Con otra intención. Está con otra intención. En una primera cita jamás se va a dar un beso, ma. Chicling. Bueno. Chicling. Mira lo que le pasó a este. Bueno, pero si ya tuve... Volvemos al tema de tisto. No, 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 no. Chicling, decime, si llega una troca Hilux, pelón, tiene pisto. 50, 60 años. No, estamos hablando de eso, hija. Estamos hablando de una primera cita. Te llega a recoger una Hilux, pelón. Unos 40, 50, 60 años más o menos tu tipo que ya esperando herencia y que te diga, y que te diga, tengo una hacienda, tengo ganado, tengo negocio. Me das un beso. ¿Y en la primera cita? No, 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 no. Cada vez que tampoco soy así, que a la primera. No, va. No, tampoco. Tu risa te condena. No. Ahorita estás haciendo memoria. ¿A quién nos ha dicho que no? No, porque, o sea, yo la persona que he tenido, el pelón que usted se me menciona. Ah, pero es que ese es otro pelón. Tienes mil 40 años. Por eso, ese es otro pelón. El más mayor fue con la jala, la persona jala. Ajá, es otro pelón, digo yo. Los pelones de Hilux que te salen, chiquín. Si es que antes te mirabas en bastantes Hilux. Y no te acuerdas que hasta la receta. ¿Camioneta, mamá? La diferente camioneta es la misma persona. Es rotosa. El pelón. O sea. No, el pelón no tenía. ¿Qué solo una tenía, don Pelín? La otra persona. Nah. No era solo esa, tenía dos más. Nah. Le voy a preguntar a la vez si ya ande la...